Hola, que el titanes. Ya sabéis que está la polémica servida con el nuevo cartel de Sevilla de la Semana Santa 2024. ¿Han dado un rotundo o no? Pero esto sí, ¿no? Bueno, han presentado al Cristo resucitado de Salustiano García y las críticas se han desatado no solo en Andalucía y de momento han blasfemado de todo. Lo han catalogado desde homoerotismo al Cristo depilado de físico estereotipado o de desnudez. Que ya, pero si se hacen así desde hace 500 años. Y por la desnudez creo que hasta un ateo sabe, como yo sé, que Cristo resucitado, como en Juan 20 y 21 se ha contado, María pensaba que era un hortelano y le dijo Raboni, que significa maestro, y Magdalena lo agarró. Y él dijo algo así como que como me envió el padre os envío yo, así que iría medio desnudo, ¿no? O por lo menos con la sábana santa y el sudario, como este Cristo de la resurrección de Sevilla que saluda con una mano al cielo y otra hacia la tierra. Y apretando los abdominales con el típico ¿Dónde están las tías? El jizu que más de uno querría. Pero entre las críticas de que si es hiperrealista o afeminado o se ha inspirado en la cara del cachorro y parece un cachorrito, parece que no han caído en la cuenta de que esas representaciones caucásicas no encajan con el modelo de Jesucristo originario de Palestina. De hecho vamos a saber cuál es la inspiración del artista. Se asegura haber sido fiel a su estilo con esta obra basada en su hermano mayor que murió de joven y en su hijo que ha sido el modelo. Todo lo demás que ha salido pienso que es fruto de la incultura. Si alguien ve en mi cuadro algo sucio, es su propia suciedad interna la que está proyectando en el cuadro. Y no le vamos a quitar razón al hombre de que estén siendo más homofóbicos que Semana Santero. Pero algo tendrá que ver también la pincelada del autor, digo yo, ¿no? Hombre, no va a ser todo insultar al espectador. También se desprende de una pincelada depravada que transmite cierta incomodidad al que lo visualiza. Unas veces de manera irremediable y otras veces de manera irreverente y transgresora, dependiendo de la finalidad y la intención del autor. Por ejemplo, a modo de crítica iconoclasta contra el horror vacui. Gracias. Gracias. Gracias.